Hola, mi nombre es Dianta Isa Osterhoff de Curaçao. Bienvenido y gracias por tomarse el tiempo de mirar los productos de comunicación en video de clase mundial de TalkFusion. En los próximos minutos, simplemente vamos a mostrarle cómo estos productos innovadores, asequibles y fáciles de usar pueden ayudarlo a atraer nuevos negocios, mejorar las relaciones con los clientes y fortalecer su mensaje de comercialización. Piense en cuántas empresas gastó dinero durante el año pasado. ¿Cuántas de ellas alguna vez se molestaron en agradecerle después de la venta? Casi ninguna. En el mejor de los casos, la mayoría de las empresas le envían una tarjeta con saludos para las fiestas a sus clientes al final del año agradeciéndoles por su compra a pesar del hecho de que compraron algo 10 meses antes. ¿Qué ocurre durante todos esos meses? Su competencia bombardea a sus clientes con avisos de radio, TV e impresos y ganan su lealtad y billetera. Usted pierde sus clientes con la competencia. ¿Qué pasa si existiera un modo simple y eficiente en cuanto al costo para mantener a sus clientes muy felices? ¿Tan felices que le contarán a todos sus amigos, familiares y contactos acerca de lo maravilloso que es su negocio? De lo que hablamos es de ganar un lado competitivo imbatible que se separe a su empresa del resto al sacar ventaja del poder del video en línea. No hay dudas de que el video es el futuro de la comunicación. De acuerdo con el gigante de la industria Cisco, antes de que finalice el año 2015, el 90% de todas las comunicaciones en línea será en video. Lo que tenemos aquí es su oportunidad de hacer que su empresa sobresalga al adelantarse en la curva. Usted puede ser el primero en línea o puede ser dejado atrás. Es así de simple. Mírelo. Más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.